Puedes ser virtual Quieras salir a besar la noche cuando asomas tú Puedes bajo la lluvia desnudar tu silueta e incluso besarme otra vez Y entre mil y unas puede que seas todo lo que me quedará de la fe Y me darás amaneceres Y algo que habrá que tener y aprender y temer como a mujeres Y me darás tantos placeres Y algo que nunca sabré si tener o temer como a mujeres Al fin Puedes ser virtual y hacer gestos de complicidad Y sentirte muy sola Puede que ni la espuma sea como el blanco de tus ojos viniendo hacia mí Puedes bajo la lluvia desnudar tu silueta e incluso besarme otra vez Y entre mil y unas puede que seas todo lo que me quedará de la fe Y me darás amaneceres Y algo que nunca sabré si tener o temer como a mujeres Y algo que nunca sabré si tener o temer como a mujeres Al fin Al fin Al fin ¡No, no, no, no!